Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Si quieres recibir primero las últimas noticias de última hora y análisis de series, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Disfruta viendo. La naturaleza de la relación entre el cultivo y el ala comenzará a desacoplarse y causará un gran caos y confusión para Leila al enterarse de ello. Las dificultades de los estudiantes becados que recién se están acostumbrando a la escuela apenas están comenzando. Los celos de Melisa le costarán caro. Y el octubre y el ala se verán afectados por esta situación. El odio de Kanat por su padre causará una gran explosión. Causará una gran separación en la familia. Ahora prepárate para otra cosecha. Tal comportamiento cruel de Kanat y sus amigos no será bueno para ellos en absoluto. Diciendo que el momento de la venganza está cerca, la correspondencia de Leila con Kanat revelará la verdad y no será bueno para Asís cuando descubra que Leila Kanat está en correspondencia con su hermano. La historia de Asís, que fue constantemente abusado por su padre, también nos molestará profundamente a todos, mientras que habremos visto qué tipo de monstruo apareció. En un futuro cercano, Leila volverá a la escuela. Si te gusta nuestro video, si quieres estar informado sobre las novedades, no olvides suscribirte a nuestro canal, comentar y hacer clic en el botón me gusta. Despedir.